Que alaben al Señor, todos sus siervos, que alaben al Señor, todos sus siervos. Bendito sea el Señor, alaben los sus siervos, bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre, que alaben al Señor, todos sus siervos, que alaben al Señor. Todos sus siervos, Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos, bien hay como el Señor, bien igual al Dios nuestro. Que alaben al Señor, todos sus siervos. Que alaben al Señor, todos sus siervos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo. Que alaben al Señor, todos sus siervos. Que alaben al Señor, todos sus siervos. Él levanta del polvo el desvalido, y saca al indingente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor, todos sus siervos. Que alaben al Señor, todos sus siervos.